Hoy te voy a enseñar a hacer un chop sui de vegetales con pollo. Una receta china, pero lo que me gusta de esta receta es que sirve para limpiar la nevera. Tú sabes que las mamás tenemos que cuidar la economía del hogar y la comida no se bota. Entonces cuando tú ves que tus vegetalitos ya tienen un par de días en la nevera y se están poniendo feitos, esta es la mejor manera de salvarlos y literalmente le puedes echar casi que de todos. Estos son los que tenía yo hoy en mi nevera. Vamos a echarle pimentón, del que tengas, estoy usando naranja, pero puede ser amarillo o verde o rojo, cebolla, apio, dos dientecitos de ajo, un puñadito de brócoli e inclusive tenía esta ensalada criolla de repollo morado, repollo blanco y zanahorias. La compré en el súper, ya venía picada, así que así mismo va para la olla. Y tenía también un pollo que simplemente deshilache y con todo esto vamos a hacer una cenita rapidita. Agarramos nuestra sartén, ideal que sea una sartén con esta forma y si no pues que tenga un poquito de profundidad y vamos a echar un poco de aceite de sésamo para irle desde ya dando ese saborcito oriental. El aceite de sésamo es esencial. La idea es echar los vegetales en el orden en que normalmente se cocinan y para eso debes empezar con los que son más duros, pues tú mismo te vas a dar cuenta. Por ejemplo, la cebolla siempre va de primero y el ajito como para que ya vaya agarrando su aroma. Sofreímos un ratito de esto. Cuando ya empiece a hacer shhh, echamos los brócolis. Yo los partí así en arbolitos, como dicen los niños. Después pasamos al pimentón, que también es como un poquito más duro, como sabes. Y el apio. No debes poner el fuego muy alto, debes tenerlo de medio a medio bajo para que se cocinen y realmente no se te quemen los vegetales. También protegiendo el producto, ¿no? La idea es que todos los vegetales conserven su sabor, inclusive que tengan su contextura cada uno distinto. No quieres que te quede algo así como chicloso y aguado, ¿no? Después que has echado todos los vegetales que son como más duros o de contextura más fuerte, vamos a echarle un chorrito de agua. Un chorrito nada más. Y vamos a esperar a que esa agua se evapore. Ahora pasamos a echar el repollo y la zanahoria rallada. Como te dije, ya yo lo compré en el súper, venía así, pero tú puedes rallar los tres vegetales en casa. Me encanta tener el repollo de los dos colores porque le da también un color bonito a la comida. Me hubiera encantado tener el pimentón rojo, por ejemplo, que siento que hace falta, pero bueno. Como les dije, este es el reto limpiando neveras. Ahora le vamos a echar salsa de soya. Ahora le echamos el pollo. Puedes echarle carne, si lo que tienes en casa es carne o camaroncitos o lo puedes hacer vegetariano. No hay problema. Esto obviamente se come con un delicioso arrocito blanco. Como Dios manda. Y estamos listos. Hicimos una receta para toda la familia en poquitos minutos. Y además limpiamos la nevera y no botamos ni un vegetal a la basura. Vamos a servir. Como toque final, me gusta echar semillitas de ajonjolí. Tengo este que tiene de los dos colores. Parece que se ve lo más lindo. Y listo. Aquí está nuestro bowl de pollo al estilo oriental o chop sui de pollo también, como le dicen. Este delicioso plato chino para toda la familia. ¡Mmm!